¡Luca! ¡Ven! ¡Ven, Luca! ¡Ven, Luka! ¡Ven, Luka! ¡Ven, Luka! ¡Ven a su patita! ¿Está bien, Luka? ¡Ven, te felicito! Bueno, el motivo de este video es porque así como ven a Luka, hace aproximadamente dos meses, sufre un accidente, una piscina. El accidente fue que el otro cachorro, Spike, que está haciendo sus cosas, Spike, lo andaron jugando con él y pues se atravesaron en la camioneta. Pues miren, ¿cómo está su patita? El veterinario nos dijo, el veterinario nos dijo que querían cortarle la piernita a la patita. Pues la verdad estaba muy elevado el costo, nos cobraban cuatro mil ochocientos por cortarle su patita y por darle tratamiento. Y pues no, no podíamos costear. Entonces, ¿qué le dijimos al veterinario? Le dijimos que lo único que podíamos hacer, pues era cuidarlo y nos dio medicamento, le pedimos medicamento para la infección y para el dolor. Y sí, este, nos dio bolletas y nos dio pastillas y pues miren, ahí está Luka, muy feliz. Este pequeño cachorro, miren cómo corre. Vente Luka, venga, dile Luka. Pobrecito cachorro. Él llegó, llegó aquí a la casa. Pues miren, mi portón no es la gran cosa y en una ocasión, en una ocasión se quedó abierto y Luka llegó. Pues lo adoptamos porque estaba muy, ya se ve que es grande, pero no sabemos cuántos años tiene, pero tenía mucho miedo. Y lo adoptamos. Y pues miren, estoy muy feliz. Qué bueno que no le cortamos el piecito, porque miren a pesar de todo, es ese, es ese pie, el pie derecho. La patita trasera, fue la que se pisó y le querían cortar su patita. Pero pues no, mi esposa dijo, no, vamos a ver qué se le podemos hacer a Luka. Y nada más le pedimos medicamento para el dolor y para la infección. De hecho, en la parte de su pancita, aquí, aquí traía una bola grande, en esa parte. Miren Luka. Pero no, se recuperó, miren. Así que si les llega a pasar eso, de que las pisen, ya van a checar el video al inicio. Este, si les llegan a pisar su cachorrito, no se desesperen. Este, no voten por que le corten su patita, porque no creo que sería la misma. Bueno, es cachorro, pero le decimos Luka. Y, pues miren. Ven Luka. Ven, ven. O sea, no se desanimen con sus cachorritos si los pisan. Y ahí está, dos meses después. Muy feliz, miren. Van a ver el video y no van a, van a pensar que, pues no, que si va a fallecer el perrito, pues. Pero no, miren, ahí anda corriendo. En conclusión, pues sí, vayan con un profesional que los atienda, pero. Vean más opciones. Yo, nosotros porque no teníamos dinero, sino yo creo que sí le cortaban su, su piecito. Pero, pues no, miren. Miren cómo corre. A pesar de que ya supe, con su patita ya, pues nos decía el veterinario que ya estaba rota. Pues en pedazos, no lo sacamos ni radiografía, pues no, no había para eso. Tengo otras tres niñas y los gastos son, sí son malos. Entonces, pues chequenlo para que no les pase lo mismo. Y les comento, el cachorro no era con nosotros, tiene con nosotros, yo creo que será dos meses y medio. Tenía como quince días cuando llegó con nosotros que le pasó el accidente. Pero fue porque aquel Spike, que anda allá en la orilla, lo andaba jugando con él y lo empujó en la camioneta y lo piso. Pero, lo importante es que ahí está, su amigo Fiat. Miren cómo se pone feliz cuando llega a su amigo Spike. No hay para que juegue. 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 No hay para que juegue.